Llegamos a una idea que teníamos de patentar un trabajo que se había estado realizando en el marco de una tesis doctoral desarrollada acá en el Grupo de Electrónica Aplicada. Y bueno, gracias a la vinculación que tienen con gente personal del INPI, pudimos iniciar los trámites de patente de un prototipo, un desarrollo y un transformador de estado sólido para interconectar microredes de corriente continua con redes eléctricas de corriente alterna. También otra cosa que pudimos hacer es presentarnos un proyecto FONTEC de la provincia de Córdoba en la cual vamos a intentar desarrollar otro prototipo de transformador de estado sólido corriente alterna a corriente alterna, es decir, para interconectar redes eléctricas convencionales y solicitar un subsidio para intentar desarrollar ese prototipo, patentarlo y iniciar los primeros pasos para implementar una empresa spin-off que surja del Grupo de Electrónica Aplicada y de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es un trabajo de investigación que viene desarrollándose hace aproximadamente 5 o 6 años en la temática. se han sumado más gente, nuevos integrantes del grupo y entre todos empezamos a desarrollar esos prototipos y empezar ahora, que ya tenemos algunos prototipos de escala, intentar patentarlos, registrar las patentes para tener cierto patrimonio sobre el conocimiento que estamos desarrollando y presentarnos a proyectos para conseguir financiamiento e intentar que surja una empresa spin-off, como decía anteriormente.